La persona que está acusando que realice la prueba, todo está presupuestado en ese sentido. Creo que necesita, pues si él tiene algún inconveniente en ese sentido, pues adelante. No estamos transparentes a las investigaciones que sean. Soy respetuoso de los señalamientos que lo realicen las instancias correspondientes y pues ahí es donde se va a resolver, ¿no? Estamos trabajando para Mazatlán y todo está transparente en ese sentido.